¡Suscríbete al canal! Pues lo vamos comentando, ¿vale? Os pongo repeticiones y os voy diciendo cómo funciona y cómo utilizarlo, ¿vale? Sobre todo la idea es cómo utilizarlo. Vale, ok. Voy a ver un poquito por dónde meto las cosas. Sí. Voy a meter esto por aquí. Y este por aquí. Por aquí voy a meter el rey. Y la reina ahora detrás con el rey. Voy a plantear un poquito de testeo, por si acaso. Por si acaso hubiera algún... A ver, ese rey me baja, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. A ver si quiere entrar el rey. Es un rompenormal, ¿eh? Bueno, se puede hacer muchas variaciones, evidentemente. Bueno, vamos a empezar con la traya aquí de los dragones. Se activa el águila. Doble de esta. Vamos a congelar esto. Que no nos haga tanto daño. Vamos a asegurar ya esto por aquí. Esos esbirros. Vale. Lobito. Asegurado. Soplador nos molesta. Esto aquí. La reina no sé dónde la tengo. Ah, vale. La tengo en zona central. Vale. Otro por aquí. Vamos a meter la luchadora por aquí. Y aquí vamos a quitar esta zona que tenemos con los bats. Vale. Me preparo los hielos. Otro hielo. Uy. Lucha. Que se me cae. Vale. Me quito esa torre de magos. Ah, no, 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 no. Llegaré a la torre de magos. Luchadora, tíramelo a la torre de magos. Vale, 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 vale. Perfecto. Perfecto. Vale. A ver, ¿dónde puedo...? Eso se quita esto. Esto se quita esto. Vale, pues simplemente necesito limpieza por aquí. Y punto. Vale, lo tenemos. ¿Lo habéis visto? Como se ataca, ¿vale? Esto es un ataque en directo de leyenda. Que no sabes el que al día te sale. No te puedes preparar de todo el ejército. Pero más o menos. Pero mirad, aún me quedan dragones. Y veréis una tara de este ejército. Veréis una tara. Y seguro que la habéis visto muchos ya. Y la tara es la limpia, ¿no? Entonces, depende. Es muy rápido, ¿vale? El ejército, el ataque es muy, muy rápido. Habéis visto que sobra un minuto 10, un minuto 20, ¿vale? De limpieza. Pero claro, tienes poquitas cosas para limpieza. Pero claro, dependes de que te quede vivo el ataque para sacar un buen porcentaje, ¿vale? Igual te queda una defensa final y puedes limpiar bastante, ¿vale? Con todo el tiempo que te sobra. Aquí voy a darle a la reina y tal y cual. Pero bueno, me van a sobrar 30 segundazos ahí. Vale, sin problema. Pues este es un ataque que funciona. Es un ataque muy sencillo de realizar. Me está dando muy buenos resultados en leyenda, que es donde lo estoy utilizando. Y aquí en este vídeo os voy a explicar cómo utilizarlo, ¿vale? Que hay que tener en cuenta y cómo me surgió esta idea de este nuevo ejército. Bueno, y os comento un poco cómo me surgió la idea de este ejército. Porque los montadragones me encantan, ¿vale? Es una nueva tropa que da muy buenos resultados, que está muy bien. No es que esté rota, ¿vale? No está rota para nada. Pero sí que se incorpora muy bien en TH14 y TH13. La verdad es que se nota bastante. Y a mí me gusta y quería usarla y quería hacer una combinación de dragones con montadragones, ¿vale? Como el nuevo mixto que llaman y demás, ¿vale? Pues quería hacer como una combinación así. Pero, y estuve probando algunas cosas. Pero lo que pasa es que yo no tengo los dragones subidos aún. Tengo unos montadragones al 3 y mejorando los dragones. Pero aún no los tengo de nivel 14. Entonces notaba que sí que le falta ese nivel, ¿vale? Que le faltaba un poquito. Entonces quise combinar con otras cosas y dije, hostia, ¿y por qué no en vez de dragones normales pongo infernales? Porque un poco la idea era que al mismo tiempo que avanzaran por defensa los montadragones fueran limpiando, ¿no? Los dragones normales que atacan aire. Pues con esa idea empecé a jugar un poco con un ejército de... de que era todo, casi todo infernales y unos 4 montadragones o alguna cosa así. Pero no me funcionó y luego iba todo con hielos y rabias, ¿vale? No con esqueletos, porque de normal con los infernales son esqueletos. Pero claro, también depende de si hay infierno en un único, múltiple bastante, te interesa o no. Bueno, entonces, como no se adaptaba mucho ese ejercicio y no me funcionaba muy bien, empecé a ir cambiando poco a poco, quitando infernales y metiendo montadragones, ¿vale? Un poquito en esa combinación. Luego los héroes para hacer funnel, ¿vale? Aunque a veces lo usaba como de última forma para añadirlos, pero bueno, al principio intentaba más hacer funnel con un infernal en cada lado o alguna cosa así, ¿vale? Para esto. Pero bueno, al final el resultado es la luchadora de apoyo y los reyes, rey y reina para hacer funnel. Y tanto fui quitando infernales y añadiendo montadragones que terminé con un ataque de 10 montadragones más uno en el castillo, es decir, 11 y simplemente un infernal para hacer corte, ¿vale? Que también podría ser un eléctrico o también podría ser, como habéis visto en la primera repetición, super esbirros, ¿vale? O yo que sé, o un jet y también te podría valer, ¿vale? Porque al principio lo único que hago es un corte. Lo que pasa es que el infernal cunde, ¿vale? Son 15 espacios y cunde bastante, la verdad que sí, que se nota. Tienes que tanquearlo un poquito, si hay alguna defensa aérea o demás. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo en que vais atacando. Luego, llevo un rompemuro normal, porque a veces no hay edificios fuera y meto al rey directamente y se quedan pegando al muro, entonces con ese rompemuro solitario le ayudo a que el rey entre. Porque, por ejemplo, como en esta repetición, si el rey puede entrar dentro de un compartimento, te quitas un compartimento, ¿vale? Haces un funnel un poquito más interior y te ayuda esto bastante, ¿vale? Bastante aconsejable. ¿Qué dices? Ostras, pues, ¿por qué no hayas un super rompemuros? También, ¿vale? También te podría funcionar perfectamente, sin ningún problema. Te iría muy bien, puedes hacer un pequeño suite, ¿vale? Ahí con rey y reina, también es muy buena idea, estaría muy bien. Lo único que yo te traigo esta versión porque es aún más simple, ¿vale? Sin buscar meter reyes ni nada, simplemente por fuera. Es, digamos, la versión más más sencilla. Luego, remolinos. Sí, te puede pasar muchas veces que cualquier tropa aérea te coja un globo o un montedragón te coja esa trampa aérea, ¿vale? Y la active y los Batch se te mueran, ¿vale? Eso a veces pasa. No es lo usual porque de normal los Batch los metes bastante diferente, ¿vale? De refuerzo más al final. Y muchas veces interesa que te acompañen luchadora y los Batch, ¿vale? Te avanza bastante más esto y se suelen apoyar bastante bien. En esta repetición salta la trampa a Tornado la luchadora que acompañaba a los Batch, por eso murieron, pero también de normal no usamos luchadora con Batch por la zona del TH, que es donde suele estar la trampa a Tornado. Entonces los Batch también es un extra que hay ahí después porque ya os he dicho antes que iba con rabias y con hielos. Lo que pasa que veía... Usaba muchos hielos para la luchadora al final, para intentar terminar de cerrar, ¿vale? Pero veía que le faltaba fuelle, ¿vale? Tanto los infernales como los montadragonés, ¿vale? Se me quedan que no me llegaban de todo al final. Sobre todo mis infernales no me llegaban al final. Necesitaba algo. Entonces dije, ostras, para ese último tramo de la aldea que necesito un plus, ¿vale? De refuerzo porque es muy spam, te avanza muy rápido, pero luego se frena mucho, ¿vale? Que ya baja el número de tropas y demás. Entonces para esa última zona, aparte de la luchadora, que ya sabéis que apoya mucho en 13 y 14, se nota muchísimo, pues quise reforzar con algo más, pensé en esqueletos y tal y cual. Batch al final fue lo más acertado. Entonces de pociones mías llevo una poción de veneno para el castillo que me pueda salir y cinco hielos y cinco vampiros, ¿vale? Cinco murciélagos. Y también en el castillo pedido llevo una rabia y un hielo, que suele ser para el blimp. Porque el ayuntamiento lo tiro a asegurar con el blimp, ¿vale? Dentro del blimp llevas un montadragón, os había dicho, me suele gustar bastante. También podéis llevar super duendes, ¿vale? Super duendes sabes que te va a cubrir y si, por ejemplo, no quieres usar la rabia ahí en el ayuntamiento, puedes usar puramente super duendes, ¿vale? Con unos cuantos duendes delante recomiendo de testeo. Que eso también podría ser una buena opción. Ahora yo estoy probando un globo normal para que salga de testeo. Antes de ese globo salen cinco super duendes y luego el montadragón. Alguna vez algún soplador o algo te puede molestar, ¿vale? A los globos porque los globos también ayudan a matar el ayuntamiento. Por eso también hay esa rabia. Pero claro, si ves que hay algún soplador o una catapulta que te pueda dañar de instante, ¿vale? Y quitártelos todos, pues si ves eso, usa un hielo, ¿vale? Para generar ese ataque. Entonces me quedó así como veis ahora el ataque. Que son diez montadragones, héroes para hacer funnel, un extra también para hacer un poquito de funnel. Todo hielos, cinco bats y una rabia para asegurar el ayuntamiento con el blimp. Entonces ahora paso a la explicación del ataque, ¿vale? De cómo se realiza. Vas a hacer corte por un de los dos lados con rey y reina de normal. A veces te interesa separar el rey por un lado y la reina por otro. Pero de normal los meto juntos para que la reina aguante un poquito más. Porque también lleva ese pony, ¿vale? El unicornio. Y también hacemos que aguante un poquito más con eso. Si puedes encontrar alguna antiaérea y quitártela, métele ahí el rey y la reina, ¿vale? Por esa antiaérea. Pero bueno, hay muchas aldeas que la tienen más protegidas y a no ser que hagas una pequeña incursión no entras. Entonces si tú ves eso, bien. Pero sobre todo el infernal que metas por el otro lado o los superasvirsos o lo que sea, intenta que saquen el mayor valor posible, ¿vale? De limpieza para hacer funnel. Evidentemente, los globos que metes, que son 3 o 4 o 2 delante de los montadragones, no son de testeo, ¿vale? Son un poquito para apoyar, para reforzar. Por ejemplo, si veo una infernal o una antiaérea un poquito exterior que le va a molestar a los montadragones mucho, ahí es donde le meten los globos, ¿vale? Es decir, los globos más bien tanquean. Más que de trampas. Porque los montadragones, una trampa negra, incluso te la aguantan, ¿vale? Una mina negra. Y luego el blimp de normal. Por ejemplo, esta repetición no lo hice así porque vi que me interesa usar la habilidad del centinela muy pronto y podía apurar el blimp un poquito más para el final. Pero de normal lo que meto es el blimp que pase por el centinela, por el área del rango, ¿vale? Para usar la habilidad del centinela con ese blimp. Voy a apurar lo máximo posible el blimp y la habilidad del centinela para asegurarme de que el blimp lleve al ayuntamiento. Porque es que, como veis en estas repeticiones, se va a cruzar la aldea. Y es que este ataque, donde mejor funcionan, son en las estilo anti-3 y así, va bastante mejor que en las anti-2. Ahora os explicaré por qué y también os pongo una repetición que se hace un pleno a un anti-2. Para que veáis que no es imposible. Que te sirve para usarlo en leyenda. Lo único que cuesta un poquito más a las anti-2. Pero bueno, a mí me salen más anti-3 que anti-2 en leyenda. A la que subes un poquito, ves esto bastante. Pero lo bueno es que el blimp te quite el ayuntamiento, ¿vale? Entonces esa explosión, ese veneno, no se lo comen los montadragones, ¿vale? Es un poquito esa idea. Por eso es mejor este ataque contra anti-3 que contra anti-2. Porque las anti-2, quieras o no, ese daño del veneno te comes un poquito, ¿vale? Con los montadragones. Entonces, contra un anti-3 no te lo vas a comer, ¿vale? Es el blimp por aparte e independientemente. Una rabia de normal suele bastar y como mucho un hielo, ¿vale? Con una rabia y como mucho un hielo y el blimp con la vida de la centinela, ¿vale? Con eso nos hacemos lo que es el ayuntamiento. Que es una estrella importante y un problema menos. Y lo demás es rollo modo spam, ¿vale? Y luego pues te queda ya de refuerzo. Porque los dragones que se spam, ¿eh? Es tracatra, línea de dragones y centinela para que les acompañe. Algún cuatro globito en alguna zona de conjunto con los dragones. Pero a lo mejor para que se adelanten un poquito ellos. Para ataquear algún infierno, algún anti y punto, ¿vale? Pero sí que luego te queda la luchadora. La luchadora tienes que tener cuidado. Bueno, ahora os diré unas cuantas cosas en las que hay que fijarse el ataque. Y digamos que son los inconvenientes de este ataque, ¿vale? Os explico la lucha, los héroes rivales, castillo y demás. Vale, aquí vamos a ver otra repetición. Veréis como se apura aquí el centinela muy bien. También el aire de artillería, si podéis entrar y quitarlo más rápido. No porque vaya a hacer daño a los montadragones, sino que también. Porque luego si tienes para limpiar unos pocos esbirros y poco más, ¿vale? Pues el aire de artillería te va a quitar esa limpia última, ¿vale? Digamos que al final te queda, al final de la aldea, una o dos defensas. Y quieres sumar porcentaje. Pues si está la glanpie, no vas a sumar porcentaje, ¿vale? Y te puedes quedar con porcentaje bajito. Por eso lo comento. Pero bueno, hay unos superesbirros por un lado para hacer esa limpieza. También nos quitamos una defensa. Y por el otro lado, reine y rey, ¿vale? Así de sencillo, súper sencillo el funnel de esta zona. Luego también, con el rey ahí, nos hemos quitado la reina. Bueno, ha ido por ese lado y nos hemos quitado la reina. Si puedes con los héroes quitarte algún héroe, mejor, ¿vale? Rival, me refiero. Porque nosotros tenemos el búho. El búho es lo único que va a luchar contra el castillo rival y contra los héroes rivales. Ni el centinera ni los montadragones, ¿vale? Entonces es bastante importante. Ahí habéis visto cómo ha apurado mucho la habilidad centinera para que la roja piedra llegase bien al sitio. Bueno, lo que decía. El único que tenemos, y es una contra bastante grande de este ejército, es el matar reyes rivales. Veis cómo la luchadora se queda ahí bajando montadragones, ¿vale? Y el búho, claro, es que se está quedando ahí de limpieza. Podría estar dañándole. Ahora ya no me interesa que vaya a dañarle, ¿eh? Pero tenemos la luchadora para que se enfrente a los héroes rivales, que no es interesante, ¿vale? Esto porque la luchadora no es una mata reyes, no es como la reina nuestra o como nuestro rey, que sí que con la habilidad, sabes que te lo vas a quitar, con la luchadora le das la habilidad, ataca defensas y es un poquito lenta, ¿vale? Entonces, para matar héroes, veis ahí que no ha podido con él. A eso me refiero, ¿vale? La luchadora no es para matar héroes. Entonces, solo tenemos el búho en sí. Entonces, si podéis quitaros alguno con rey y reina, mejor. Si no, con el búho suele valer, ¿vale? También intentad el búho protegerlo, si veis que está matando a algún héroe, con la habilidad centinera, ¿vale? Un poquito es todo al mismo tiempo. Porque tú la habilidad centinera la usas en un poco interior, pero en la entrada, que también es donde te encuentras con los héroes rivales, que es también donde has pasado con el bling y donde tienes daño de infierno múltiple o catapultas dañándote a los multedragones. Entonces, esa zona donde usas el centinera, realmente estás abarcando muchas cosas, ¿vale? No tienes que estar en la cabeza pendiente de todas las cosas porque es que no te hace falta, ¿vale? Porque es que tú le das la habilidad centinera y quieres o no, te abarca todo eso. Y ya para finalizar, os voy a poner un anti-2, un ataque que quedó muy apurado, la verdad, pero es que tampoco estos días no me ha salido casi nada de anti-2, ¿vale? Entonces, no tengo prácticamente repeticiones de contra-anti-2, pero bueno, esta vale. Yo creo que vale. Intentando no entrar de cara a los sopladores, a veces, pues sí, entras de cara a un soplador y lo vas congelando un poquito. Aquí, por ejemplo, podrías congelar infierno múltiple, soplador que no me sale, me trabo, y el ayuntamiento, ¿vale? Te podrías quitar ahí un poquito, aunque el ayuntamiento no hace falta ni congelarlo de anormal. Con el blimp y la rabia nos solemos apañar de esto bien. Ahí, rey y reina por un lado, que se va a quitar la reina rival, ¿vale? Por eso decía que a veces interesa. Aquí la pena es que me haya saltado la reina afuera. Si no, lo hubiera matado enseguida con el rey. Pero línea de dragones, esto, aquí sí que uso un poquito más la habilidad antes, porque sé que el blimp me va a llegar antes. Entonces, de entrada, me quito bastante daño, ¿vale? Que me puedan surgir a los montadragones. Lo que pasa es que en este sentido, lo que suele pasar es que se abren los montadragones en dos grupos muy exagerados, ¿vale? Entonces, en el centro, a veces se te queda algún infierno, o te se queda alguna catapulta, se te queda algo que no te lo terminas de quitar del todo con el castillo tuyo, que sí que te quitas el ayuntamiento, pero no te terminas de quitar lo que son todas las defensas. Entonces, te dañan bastante con las anti-dos. Y Batch, a eliminarse, ahí catapulta, ahí era una zona perfecta, ¿vale? Catapulta junto a Mago, es la zona, creo que de las mejores zonas donde puedes meter Batch. Lo que pasa es que veis esa torre infernal, me está molestando, pero, ¡buah! Una barbaridad, ¿eh? Y sí, va a ser pleno, pero va a ser pleno muy apurado. Pleno de héroes, que digo yo, ¿vale? Cuando ya solo te quedan los héroes limpiando, y terminando con las defensas, es... Muchos spams pasa esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, con Golems y Super Magos y cosas así, muchas, muchas veces me quedaba la luchadora sola, limpiando, y historias así, ¿vale? Entonces, suele ser más habitual de lo que parece, pero... Pero en este ataque no, ¿vale? En este ataque no, pero, bueno, esta repetición sí que pasa así, pero de normal no, de normal, te sobra montadragones y todo. Y tiempo, sobre todo tiempo. Pues a los que se pregunten, estaré en unas 5.400 o por ahí, más o menos, estos días de copas, y, pues, sacaré unos 3 o 4 plenos al día. A veces acelero, porque se me acaba el día y no llego a los ataques y demás, pero, bueno, más o menos, yo creo que es un ataque fácil, ¿vale? Sobre todo es que es sencillo, ¿vale? No es complicado, es bastante sencillo. Es un ataque full montadragones, que sé que a alguien le molará mogollón, decir, o sea, todo montadragones, pues, más o menos, esto es todo lo que puedes llevarte montadragones. No he visto ningún ejército que lleve tantos. La verdad que nunca, nunca lo he visto. He visto de 7 montadragones, pero de 11 montadragones no lo había visto nunca, hasta que se me ha pasado a mí por la cabeza. ¿Qué diréis vosotros? ¿Ese ataque lo he visto yo no sé dónde? Pues vale, yo no lo he visto, ¿vale? Por eso me lo he ingeniado yo, por eso lo comento y digo que es mío, porque es así, pero que puede ser que alguien lo use o algo muy similar. O por ejemplo, hay un ataque muy similar a este que en vez de montadragones es todo dragones. Y seguro que es muy, muy similar, que es el Baddraglund que hace mucho tiempo que se usa. Pues este ataque también está un poquito basado en aquel, ¿vale? Porque haciendo pruebas, haciendo pruebas, he llegado a un ataque muy similar a ese otro, pero con montadragones, ¿vale? Simplemente es eso. Pero es que los ataques son así, ¿vale? Un ataque nuevo es un ataque, cosas técnicas que se basan con otros ataques, con otras tropas, ¿vale? Usando esto aquí y esto allá, es lo que hay, ¿vale? Es así como se crean los ejércitos nuevos. Espero lo probáis, aunque sea desafío y tal y cual, es bastante curioso. Y si os gusta y os atrevéis a utilizarlo, pues adelante. A mí me gusta bastante, voy a estar usándolo unos cuantos días más, hasta que me dé el puntazo de voy a gastar otro ejército. Además, en pocos días ya tendré dragones, ¿vale? Ya tendré dragones a nivel máximo de TH14 y quiero hacer combinaciones con dragones, ¿vale? Entonces estaré probando otras cosas. Pero mientras tanto, estaré usando este ejército. Si queréis ver otras combinaciones de ataques con montadragones, os dejo un vídeo por aquí muy interesante, también, de diferentes técnicas. Y recordad que podéis apoyar y es una gran ayuda el haceros miembro del canal. Y si no estás suscrito, suscríbete, porque es que aquí vas a tener The Clash of Clans de todos los niveles. Vídeos así, ¿vale? Vídeos explicados al detalle de primera mano, ¿vale? No cosas que sacas de otro área. De primera mano, cosas oficiales, ¿vale? Toda la actualidad, noticiarios, bueno, tenemos de todo aquí, la verdad, que hacemos de todo. Bueno, espero os haya gustado y nos vemos en otro vídeo novembreros y novembreras y ya sabéis, os deseo a todos mucha suerte en los ataques. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!